La Materioteca La Materioteca es un espacio de innovación donde se encuentran los materiales y el diseño. Fue fundada en el 2011 en alianza con Material Connection. Es la única materioteca que se encuentra en Sudamérica y básicamente se creó con el objetivo de que los estudiantes de las diferentes disciplinas de la universidad, tanto como ingeniería, mercadeo, diseño, puedan venir y conocer los materiales de primera mano en la industria. En la Materioteca se encuentran diversos tipos de materiales como cerámicos, polímeros, vidrios, compuestos, materiales naturales y materiales donde los procesos de manufactura son innovadores. Algunos materiales innovadores que puedes encontrar en la Materioteca son suelas de zapatos a partir de polietileno, polifropileno y poliéster reciclados, resina de porcelana para impresoras 3D que se puede quemar a 1200 grados centígrados y jean reciclado con bioplástico para fabricar muebles, luminarias y maletas. La universidad cuenta con una base de datos de Material Connection con más de 15.000 materiales innovadores del mundo que se puede consultar solo dentro del campus universitario. Para acceder a la base de datos de la Materioteca se ingresa por la página de AFIT www.edafit.edu.co, biblioteca. Bases de datos Material Connection El usuario puede digitar el código o Material Connection Number y encontrar la información relacionada con el material como sus propiedades y su fabricante. También puede explorar familias de materiales con nombres específicos como polímeros o metales. La Materioteca sirve para que los estudiantes de la universidad vengan y consulten los materiales que son innovadores y puedan desarrollar nuevos y mejores productos a partir de inspirarse con estos materiales. La idea es que los estudiantes puedan venir y consultar los materiales de primera mano, sus características, el fabricante y pensar en cómo esos materiales pueden servir de inspiración para diseñar y para generar nuevos y mejores productos. Los invito a todos a usar uno de los recursos más valiosos e innovadores que tiene la Universidad de AFIT.